...el oficio el viernes, entonces ya tenía agenda para el Estado el sábado y el domingo. Yo lo comenté con los compañeros de Ciudadanos Vigilantes y pues estoy ahí lista de los acuerdos que se hayan tomado. Las versiones que el PAN Municipal de Ciudad Juárez les está prohibiendo adherirse a movimientos ciudadanos, como viene siendo Unión Ciudadana o el de Vigilantes, ¿qué tan cierto es ese...? Mira, yo no he tenido comunicación hasta ahorita con el presidente municipal del partido. Voy a intentar comunicarme durante el día de hoy con Jorge Espinosa para ver de qué se trata todo esto, porque en realidad yo me he enterado por los medios de comunicación y yo creo que no hay que desestimar ningún esfuerzo ciudadano que sea a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, entonces yo voy a buscar tener un diálogo con el presidente del comité directivo municipal del PAN en Juárez para que me explique qué es lo que él está viendo o que tal vez tenga información que una servidora desconoce, pero pues de entrada te digo que todos los esfuerzos ciudadanos a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas son bienvenidos.